El mercado británico se mantiene más fiel a Mallorca que a otros destinos. Aún así, las reservas no están funcionando tan bien como quisieran los mayoristas respecto a Baleares en concreto a España a nivel general. El viaje individual responde mejor que el comercializado por los turoperadores y la demanda del todo incluido influirá mucho esta temporada. El pasado fin de semana la junta directiva de APTA eligió Palma de Mallorca para celebrar un encuentro. La agrupación de mayoristas británicos expresó su descontento con los resultados actuales de las reservas hacia España. Han caído hasta un 20% en destinos como Benidorm o Canarias. En Baleares está en una media del 15%, aunque hay mucha diferencia entre las islas. En el caso de la isla de Mallorca, a finales del mes de febrero, es de un descenso del 7%. Ese descenso es mayor, ligeramente mayor en el caso de Ibiza y bastante mayor en el caso de Menorca. Pero la tendencia que está mostrando Mallorca, que es el destino español que se está comportando mejor, es a ligera recuperación poco a poco. Y nosotros, por lo que estamos viendo, de aquí a junio el mercado va a estar todavía con serias dificultades, pero creemos que en julio y agosto, que es el corazón de la venta de Baleares, se va a vender bastante mejor. En Baleares la mayor preocupación es Menorca. Es donde se concentrará más el intento de captar al emisor británico. Tanto en este aspecto como en el resto de acciones, destaca el acuerdo logrado entre administraciones. Por primera vez, yo llevo 40 años en el turismo, 42, y de eso no lo había visto nunca. Por primera vez, las tres administraciones hemos decidido conjuntamente, uno, no hacer campaña de imagen, no tenemos ningún problema de imagen, ni de España, ni de los destinos baleares. Es juntar los dineros de las tres administraciones y hacer campañas conjuntas con aquellos tour operadores con los que podemos negociar acuerdos. Y aquí lo hemos hecho con Thomas Cook, lo hemos hecho con Tui, lo hemos hecho con la cooperativa y lo hemos hecho con Thompson. En todo caso, la ventaja de viajes individuales está funcionando mucho mejor que las de los tour operadores. Estos destacan la gran demanda de todo incluido, que se cifra en un 40% de lo vendido a nivel mundial. En destinos como Balears, solo representa en torno al 10%, pero los hoteleros ya están adaptando su producto. Muchos ofrecerán este verano una modalidad especial de pensión completa que trata de responder a esta demanda.